¡Hola, por fin y adiós! ¡Hola! ¿Queremos cambio de delegado? ¡Sí! ¿Todos queremos cambio? ¡Sí! ¡Pero ya! ¡Hace 10 años otra vez! ¿Que ya no nos den atole con el dedo? ¡No! ¿Que les vamos a dar, qué? ¡Un jarro de atole a ellos! ¡Sí! ¡Un jarro de atole a ellos!